ya tenemos aquí todo preparado la chapa de aluminio el filtro un rotulador un calibre una radial y un taladro todo eso de momento lo que vamos a necesitar para hacer la caja de aluminio para un filtro para un filtro de aire y bueno dos borriquetas y una tabla de madera eso cada uno que se apaña como pueda pero yo de momento esto es lo que voy a usar vamos a ir explicando hasta donde yo pueda explicar o sepa explicar pues todo un poquito vale así que esta va a ser la zona de trabajo ahora mismo vale vamos a primero a desmontar la caja del filtro la vamos a desmontar de los remaches que tiene y separar las dos piezas y ya de ahí lo vamos a plantear para dibujar las siluetas en el aluminio esto me da una rabia cuando se queda la cabeza del remache aquí en la broca añadir unas tenazas a la herramienta de trabajo la caja limpia vamos a limpiar esto para trabajar lo más ajustoso vale ahora ver aquí yo en este caso no me importa romper la caja del filtro original pero a lo mejor en vuestro caso se os importa así que yo la voy a romper para hacerlo la tengo que romper y abrirla y cortarla y todo eso para poder dibujar la forma para luego plegarlo y todo eso así que pues es lo que hay no queda otra pero bueno está rota aquí aquí está soldada porque tiene un agujero pues ya ha puesto la rompo total la voy a hacer en aluminio o sea si la rompo es por algo esto de aquí lo voy a cortar con las tijeras del colegio ya preparar y la radial ya no hay vuelta atrás ya la hemos liado parda esta pieza está la más complicada yo creo de hacer no hay vuelta atrás voy a cortar esta pieza y la vamos a marcar para cortarlo y así luego esta y luego esta y todo va a ser un puzzle de la hostia creo que es lo mejor voy a liar una de plástico aquí que flipas también vale pues ahora marcamos la pieza vamos a medir cuánto tiene esto esto es hecho un poco al estilo compadre pero va a quedar bien tengo otra de estas por si sale mal es todo tranquilos esperaos a ver el resultado final no pongáis tan nerviosos cosa más fea acabo de dibujar esto si veis que queda como un poco más que no os importe porque vosotros también al cortar con la radial le esté quitando material no sé si me explico no 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 bueno no os estoy explicando mucho pero vamos básicamente estoy cortando marcando luego cortaré aquí e iré plegando es que ni lo enciendo porque con picar la medida me vale no me hace falta encenderlo esto lo hago para que cualquiera se lo pueda hacer en su casa de cualquier moto sea una kawasaki una suzuki que se lía la manta a la cabeza claro que deciros que os tenéis que dar cuenta que esto va a ser luego metal en aluminio si sobra un poco de aquí un poco de allí se dobla se suelda no es como el plástico que estaría más jodido estaría bastante más jodido si fuera plástico luego los agujeros estos cuando ya esté totalmente terminada entonces ya tomó la medida exacta de donde va a ir la lengüeta y ahí entonces taladro que me pongan un casquillo algo así de aluminio y le hago la roja esto es como una roca chapa de todas maneras yo estoy haciéndolo y no explicando nada bueno explicando lo básico no porque esto necesita también yo creo que ya no conocimiento sino un poco de sangre de decir me voy a poner a ello y bueno y aparte herramienta y tener un sitio para hacerlo y muchas cosas no pero si alguien tiene alguna duda de cómo hacerlo lo que sea como me puede escribir y yo se la intento resolver que no quiere decir que se la vaya a resolver pero por lo menos lo intento vosotros no entendréis no entendréis nada pero yo tampoco no creéis que yo me entiendo algo dar las medidas vale ver porque alguien me dijo que diera las medidas porque es que esto que te voy a tomar si esto parece un cocodrilo que medidas te voy a tomar de esto esto es artesanal 100% no Ahora, llegados a este punto, antes de seguir cagándola, vamos a cortar esto y vamos a ver cómo queda. Si hay que cortarlo un poco más grande, vamos a ver cómo lo doblamos un poquito, para hacernos una idea. Ya sea que nos liamos a cortar esto, que es lo importante, por así decir, y la liamos parda. Vamos a ver qué grosor tiene esta chapa. De 2,5, ¿no? 2,51 más o menos. Bueno, está bien, para lo que es. ¡Suscríbete al canal! 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 está bien. Vamos a ir plegando y dándole forma y ya pues repasando bien todos los cantos que quede todo lo mejor posible y ya iré yo al soldador para que me dé un puntito aquí y otro aquí y yo cuando lo meta en la moto pues ver si tengo que abrir más o cerrar más. Así que voy a recoger un poco todo esto y nos ponemos a darle forma. Bueno, vamos a empezar a abandonar las rebabillas estas, ajustarlo bien y a ver qué nos sale. Esto porque queden marcas y todo eso no me importa porque luego va a ir soldado y luego va a ir cepillado, este no va a ir pulido. Va a ser una pieza cepillada. Ahora lo estamos repasando todo bien para ya poder darle los pliegues y todo eso. Joder, va a tener que darme aquí un buen cordón, eh. Esta es esta pieza. Ahora yo aquí tengo que hacer los agujeros a esta misma medida con la lengua. Y aquí solo darle como un cajillo interior para poder hacerle la rosca. Más o menos. Yo le estoy dando una forma intuitiva, llamémoslo así. Luego ya se le irá dando su forma exacta. ¿Ves? Parece que esto ha quedado como más pequeño. Esto no va a tener la forma exacta, pero más o menos yo le voy a dar la forma lo más coherente posible. Se supone que esto va aquí, ¿no? Va aquí. Un poco más ancha lo ha hecho. Pero bueno, luego se puede cortar sin encajar a perfecto. Ahora aquí le voy a hacer un corte porque para plegarlo, aquí mira, esto tiene que ir plegado hacia adentro. Entonces tengo que hacerle un corte así en V o en A, como lo quieras llamar, para plegar este lado y luego el otro. Y aquí igual. ¡Suscríbete al canal! Piedza original. Piedza original. Con un poco más, porque nunca viene de más. Al cortar con la radial no comemos mucho material. Pues es un poco más grande, pues... Ves el pico este. Este quiero doblarlo ahora un poquito. Justo, ¿ves? Que mis medidas no fallan. Mido a ojo, pero menudo ojo. Este vídeo, yo sé que se os va a hacer largo, pero bueno, es un tutorial en un vídeo. Si os fijáis, más o menos, ¿vale? Este plástico también se moldea mucho. Pero si os fijáis, tengo que hundir... ...esto un poco para adentro. Porque esta de aquí está más bajo que este. Por eso tiene esta forma de hundidura. Aparte porque aquí engancha el guardabarros también. Entonces, si no, el guardabarro me va a quedar un poco raro. Aunque yo... Tengo que doblar esto un poco para hacia... ...y un poco para acá. Lo voy a poner así. Vamos a probar. Ahí me va cuadrando un poco más. Tengo que golpear aquí. O no doblar más de aquí. Traerme más el doblado aquí. Que es donde marqué la primera. Para ir dándole esta forma. Es lo que hay. Es aluminio. Aluminio doblado. Más o menos, ¿eh? Tampoco... No me atrevo yo a darle tanta doblez. No os preocupéis porque es araña. Luego esto ya se... Se le da su... Su colorcito. Yo creo que esto es lo... Lo más cercano. Es que esa doblez... No me quiero regar mucho y ya queda muy marcado aquí. Que bueno, va ahí donde la rueda. Pero es que no le puedo doblar más. Voy a probarlo en la moto. Ahí va a tener que llevar un casquillito. Porque yo no le puedo dar esa rugosidad. Esa doblez. No puedo. Entonces aquí cuando meta el tornillo del guardabarros. Por aquí con un casquillo. Y ya está. Y bueno, tiene un poco de doblez. Se nota. Pero es que la tiene que tener. Que si no, no hay por dónde cogerlo. Esto quedará así. Se verá muy rugoso ahí, ¿no? Pero bueno, luego lijándole bien. La pieza bien limpia y eso. No creo yo que... Es que tiene que ir así. Y demasiado poco lo he doblado. Debería doblarlo más, pero no me... No me atrevo porque... Esta noche le daré una vuelta. Seguramente esta noche, como no voy a terminar hoy. Le voy a dar una vuelta de si lo doblo más. Pero claro, también si lo echo más para acá. Porque necesita hacer como así. También me quedo sin pieza. Tendría que hacerla más grande, creo. Pero realmente estoy bien aquí. Más o menos las dobleces están bien. Aquí. Si te fijas, lo que pierdo aquí de altura, es el cajillo que tiene que ir ahí. ¿Por qué? Porque no tengo esto doblado. Esa forma muy complicada. Entonces se va a quedar así. Artesanal, puro y duro. Luego con esto aquí. Que me encaja bien. Hay algunos huecos, ¿no? Pero bueno, eso... Pues se rellena de sudaduras y fuera. Pero... Yo pensaba que me iba a quedar peor. Ni tan mal. Esto bien cepillado. Fuera. Siguiente pieza. De estas maneras. Esto os voy a decir algo. Esto es para el tubo de escape. Esta forma. Pero yo no voy a llevar tubo de escape. Entonces... Pero bueno, hay que hacerlo lo más... original posible, ¿no? Si no, dime tú. Esto va así. Por ahí. ¿De dónde pasa el tubo de escape? Si, no coincide perfecto. Pero a ver. Pues eso irá soldado. Que estoy aquí. Aquí. Hay que doblarlo un poco más. Luego todos esos huecos que quedan. Pues da igual. Pues se cortan de una forma bonita. Si no, pero... Voy a... A doblar de aquí un poco más. Esto tiene que ir por aquí. Esta forma. Porque... Ahí. Perfecto. Si yo mañana le pongo un tubo de escape. Por aquí a la moto. Pues... Poder ponérselo. Básicamente. Luego. También deciros. Que una vez que esté punteado. Pues ya le comeré un poco más las puntas. ¿Sabes? Este así punteado. Pues ya lo retoco yo. Corto un poco más recto. Le hago un poco mejor las formas. Doblo más. Doblo menos. Según me entre en el subchase. Pero lo que son las piezas de esto. Esta con esta. Ahí. Esta con esta. ¡Joder macho! Pues igual. Aquí. Esta con esta. Esta con esta. Esta con esta. Esta con esta. O menos. O menos. Ya os digo. Esto que falta aquí por esta curvatura es el cajillo que va a ir aquí de un centímetro. más o menos. Eso. Pero esto ya no va a ir remachado. Esto va soldado. Entonces estos pliegues. A mí me dan igual. A mí. Tiene que ser plano. Esta forma. Pues tampoco hace falta que se las dé. Pero bueno. Por ejemplo. Aquí. Pues se las he dado. Yo qué sé. Y ya está. Al final tengo suerte. Y con una me vale. Y me queda otra plancha de aluminio. Para más cosas. Mamoto. Estos retales. Esto yo no los tiro. Así que con esto. Hoy hemos finalizado el día. Mañana más. Esto. Es para. Como el desagüe de la caja del filtro. Esto viene así. Pero recordar que viene así. Entonces esta chapita. Hace que no entre la mierda. Pero si tú lavas el filtro. Pues esto es como un desagüe. Entonces le voy a hacer tres agujeros. Y no le voy a hacer este pedazo de agujero. Con tres agujeros. Suficiente. Da cuenta que. Esta moto no va a coger. Tanta mierda. Como para. No se va a meter por el campo. Se va a usar. Lo justo y necesario. O sea. No va. A coger tanta mierda. Como para que necesite. Lavar el filtro. Un día. Y que desahogue tanta agua. Esto es una broca de 10. A ver si me lo hace. No está muy afilada. Así que vamos a afilarla. Esto hay que saber afilarla. Con la radial. Hay que saber afilar una broca. Habéis visto la diferencia ¿no? Y esto no tiene apenas batería. Realmente llevo sin cargar la batería. Es una batería de mierda. Pero llevo sin cargarla un huevo. No es que la use mucho. Pero. Pero por lo menos tres meses sin cargar la batería. Esto viene que te cagas ¿eh? Esta tontería. Vale 6 euros. No le puedes pedir mucho. Para sujetar una piecita y taladrarla. O cortarla. O repasarla. Viene bien. Porque ayer lo estaba haciendo yo allí. Y lo hacía con los dedos. Y decía. Madre mía que peligro. Entonces. Podría cortar esta pieza. Hacerlo en tres piezas. Bueno en cuatro. Porque esto es otra pieza. Y se suelda. Y luego. Un triángulo por un lado. Otro por otro. No decirle. No decirle. No decirle, porque lo esperamos. Cualquier parecido con la realidad Hombre, hay que darle sus formas aún, pero puede que nos quede hasta bien. Por cierto, que no se asuste fijar con la radial el alumillo, porque luego se va a cepillar bien. Y eso no se va a notar. Vale, lo he repasado con la radial lo mejor que he podido porque no me gusta mucho la Dremel, porque suelta mucha mierda y se desgasta muy rápido los útiles de la Dremel. Entonces, con la radial lo he dejado lo mejor y ahora lo afino un poco más con la Dremel y ya está. Y una pieza más hecha. Esta no hace falta plegarle nada. Bueno, sí, cortar un trozo como este y marcar por donde irá, por aquí más o menos. Pero no va quedando tan mal. Luego esto, como esto va a ir plano, así, si os fijáis la distancia en el casquillo, pues lo que hará es soldar un casquillo así de grande, con roca, para esta del filtro y ya está. Porque esto no lo puedo doblar yo, darle esa forma. Bueno, sí, podría cortar esto y hacerle una pieza así, pero un casquillo soldado ahí y ya está. La Dremel, la Dremel es eléctrica. La mía. La dremel, la Dremel en. La Dremel, la Dremel 만들. Cuando, preguntas, 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 mains, echadillas que mira y rocas esta pámita. главa del que, mía. En el ADW, mira Joan. Episode 2 Gracias por ver el video. 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 Me han salido aquí unos pequeños bollos, voy a intentar corregirlos y ya está. Esto me da igual que queda así, luego ya se doblará o se enderezará o se cortará y se soldará aquí una pletina más larga o lo que sea. Lo que quiero es que tenga una forma todo, que todo encaje bien, todo encaje lo mejor posible para poder luego jugar con ello. Porque yo mañana, hoy es domingo, no sé qué día es, pero hoy es domingo y yo mañana me voy a que me suelden esto. Entonces al de la soldadura no quiero tenerla ahí entretenido, pues voy que me lo suelde rápido. No rápido, sino no darle mucho trabajo. O sea, ahí encaja mejor. Luego esto, si lo tengo que pegar aquí un corte y que me suelde aquí una pletina mejor hecha, no pasa nada. Me la suelda por aquí, me la suelda por detrás, con un refuerzo, lo que haga falta. Pero lo que quiero es ir haciéndome una idea, luego ya le podremos añadir casquillo, rosca, refuerzo, lo que queramos. Pero tener una base y a raíz de esa base pues ya decir, venga, pues corto por aquí y que me suelde aquí. O hago la pieza entera nueva. Esta me queda aquí un poco abollad, de darle los golpes para doblarla, pero bueno, es lo que hay. Muy importante, la marca esta para la chapita que he cortado, que esto va por dentro. Me queda ahí un poco abolladita. No sé cómo se crea en la cámara. Algún bollo tiene ahí, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada. Bueno, esta también tiene algún bollo. No sé cómo se crea en la cámara ahí. Tiene ahí por ahí algún bollo, pero es que es lo que hay. Es que es artesanal puro y duro. Luego una vez que esté completa hecha y de una pieza y bien pulidita o bueno, cepillada, será otra cosa. El depósito también tiene sus bollos y sus cosas y soldaduras y de todo. Esto es lo que tiene. Pues esto va por un lado. Y esto es otro lado. Este sí que tiene bollos. Pero es que es lo que hay. Esto también tiene bollos. Es que no puedes hacerle otra cosa. Si lo he estado plegando yo a martillazos, pues es lo que hay. A ver, aquí con el jaleo que tenemos he pensado una cosa. Voy a cortar chapitas así, pequeñitas. Por ejemplo, de esta chapa, pues sacaría cuatro. Y lo que voy a hacer es doblarlas al ángulo en L y remacharlas. Y montarlo remachado. ¿Vale? Para ir al chico que me lo suelde de una y luego por dentro que eso ya sirva como refuerzo soldado. Lo primero. Y la cabeza al remache pues que me la suelde y la lijo. No hay problema por eso. Se lija y se queda plano otra vez. Y así yo ya me hago una idea y se lo llevo montado. Porque como estoy viendo en allí donde la cerrajería pues va a ser un jaleo. Entonces yo ahora ya lo voy dejando medio montado. Lo pruebo en la onda. Y ya le repaso pues esto. Porque pues estas cosas que coincidan un poco menos, un poco más. Ya se lo dejo yo repasado desde aquí. Entonces voy a hacer eso. Bueno, pues aquí tenemos esto. Generita ayuda y por eso no lo he podido grabar. He hecho una L con dos remachitos. Ahí se ve. La pieza se queda montada. ¿Veis? Aquí me darán un cordón de soldadura. Aquí me van a dar un punto de soldadura. Aquí otro. Y luego lo repaso con la radial y lo dejo liso. Y luego por dentro que me den así un cordón de soldadura por todo. Y por el este. Como si fuera un refuerzo. Y por ahí. Y ya está. ¿Y entonces qué pasa? Que yo ya lo dejo montado y lo pruebo en la moto. Esto una vez que esté soldado pues ya veo yo si lo quito, si lo pongo, si lo dejo o si vale el refuerzo. ¿Qué pasa ahí? Esto pues me darán un cordón por aquí. Y otro ahí. Todo eso que se quede. No me importa. Esto tampoco se va a ver. Ni va a quedar mal. No me importa. No me importa. No me importa. Estará aquí con un cordón. Por aquí, por aquí, todo esto soldado, todos los refuerzos estos, todo soldado y ya está. Estará aquí con un cordón. Estará aquí con un cordón. Estará aquí con un cordón. Estos son tornillos provisionales y todo eso. Simplemente es para que todo esté perfectamente encajado. Probarlo en la moto. Y una vez probado en la moto ya lo desarmo. Bueno, remacharlo con pletinas como estas. Y una vez que eso ya lo desarmo y lo llevo a soldar por completo. Por cierto, estoy haciendo el filtro lo más artesanal que puedo. O sea, pero artesanal no, lo siguiente. Pero tengo una noticia que daros. Y es que este filtro, así tal cual, este artesanal, me lo van a soldar y lo voy a montar en la moto. Lo voy a cepillar. Cepillar, un cepillo bonito. Y lo voy a montar en la moto. Pero estaba hablando con un ingeniero de mi trabajo. Y le voy a llevar este, así tal cual. Y le voy a llevar los trozos con los que hice esto. Y él dice que todo esto se va a pegar con los tite para volver a reconstruir la caja de plástico. Y me ha dicho que me lo va a clonar en 3D y me va a sacar los planos reales. O sea, exactos y perfectos. Con los pliegues, por donde tienen que ir perfectos, todo. Porque como que lo mete en una máquina y lo clona o no sé qué en 3D. Eso lo pasa a un programa. Yo no entiendo mucho, ¿vale? Pero más o menos lo que me ha dado a entender. Lo pasa a un programa y él de ahí ya me saca los planos en DIN A4 en tamaño real. De cada pieza. A cortar, a... Para plegar, para soldar, para todo. Entonces... Bueno, entonces yo este es el que voy a poner en mi onda. Porque la onda me la estoy haciendo yo completa. Y pues qué mejor que ponerle este que me lo estoy haciendo yo también, ¿no? Pero... Me voy a quedar con esos planos que me va a sacar para que sean reales. Y... Los voy a tener ahí bien guardaditos. Para el día de mañana, pues... A lo mejor hacerlo bien. Porque claro, eso ya tiene que ir cortado a láser y ya es otra historia. Ya con los planos sacados sería lo suyo. Llevarlo a cortar a láser y que te lo plieguen con máquina y todo eso. Pero bueno, me lo ha dicho que me lo hace a ratos libres. Y pues bueno, que me lo haga y cuando me lo tenga hecho, pues ahí tendré los planos para... Para hacerme un filtro en aluminio real. O sea, sin tener que hacer inventos. ¡Gracias! 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 No lo usa para el asiento ni nada. Simplemente es como... Para apoyar ahí el filtro o qué sé yo. Le pondré otros tornillos. Lo llevará a estos. Esto lo hago para meterle un doble remache y que no se gire. Al principio le he dejado... Bueno, casi todos van con un remache, pero porque esto era todo muy en dengue hasta poder montarlo aquí encima de la moto. Pero esto ya, una vez que está bien sujeto, ahora le voy a ir poniendo doble remache para que ya no se mueva. Aquí originalmente no trae tornillo, la Honda CR. Estos soportes que vienen aquí son como para sujetar la caja del filtro, pero a partir de ahora en este de aluminio sí que va a llevar tornillo. Pues nada, voy a meterle aquí doble remache, voy a sacarlo, voy a la limar aquí un poquito más. Este remache no le pongo hasta el final. Vale, voy a marcar con Eddy las zonas a comer. Esta, esta, esta un poquito. Te voy a ponerle un remache aquí. Vale, pues lo voy a sacar, le voy a comer estas zonas marcadas. Ah, lo voy a remachar ya, doble. Lo voy a remachar doble. Le como las zonas marcadas, le remacho aquí, lo probamos en la moto. Si me vale la moto, lo remacho aquí y aquí y se lleva a soldar, tal cual está. Que me haga un cordón bueno en cada zona. No estoy hablando mucho y estoy trabajando más porque realmente no hay mucho más que explicar. Simplemente ya ajustar y montar, pero eso ya claro, yo no te puedo explicar cómo ajustar mucho porque yo estoy ajustando para cómo me ha salido a mí la plantilla. Si tú la haces mañana en tu moto, te va a salir de otra manera. Entonces, una vez en el subchasis, tú ya tienes que ir ajustando a la forma de tus subchasis. No sé si me explico. Vamos, de tal manera, cualquier duda que tenga alguien me puede preguntar por privado, sin problema. O en los comentarios. Ahí. Esto aquí, el plástico de aquí, la goma. Perfecto. Si lo hago a posta, no me sale. Bueno, pues así lo tenemos. A ver que lo veáis un poquito. Así Y por dentro va así Me faltaría engancharlo de aquí Pero aquí no le voy a No le voy a meter remaches Ni nada como en otros lados Aquí voy a ir que me pongo un gato Y que directamente me lo suelde Luego que me vaya soldando todas las piezas Montado Como está montado Y me lo traigo Y yo al traérmelo pues ya que lo pueda desmontar y montar Perfectamente Y una vez que yo ya sienta que lo monto y lo desmonto bien Que no he tenido que mover Ni modificar nada más Pues ya que me lo suelde de una pieza Y luego ya que me suelde esto Todos los remaches y yo lo repaso con la radial y demás Este tornillo Este agujero no lo voy a tapar Pero lo pongo en un tornillo en condiciones Igual que aquí esto es de prueba Y ya está Queda ahí bien pegadito al chasis Le he tenido que dar ahora algún martillazo Que otro Pero queda perfecto He probado asiento Me encaja bien Y esto es lo que yo me refiero Pues cuando me doy los puntos de soldadura Pues poder quitar y poner el filtro Y rematar todo eso Pero claro Hasta que no esté esto soldado Yo eso no lo puedo rematar Así que bueno Voy a probarlo en la moto Y os cuento Mira por eso quiero llevarla a soldar Porque esta pletina Me da en el amortiguador Pero Esa chapa Cuando me la suelde el chico Ahí La tiene que soldar Metida un poco para dentro Y entonces veis La separación del amortiguador Con la caja Es perfecta Ahí Ves Tiene que ir Tiene que ir a ras Para que quede ese pequeño hueco Como la de origen vamos Entonces aquí ya se pone La goma esta Original Esto ya está apretado Y ahora voy a comprobar El este que cuadra perfecto Y la goma de aquí Que entra perfecto Y queda Pues por aquí como tiene que quedar Básicamente Para que enganche en el filtro Pero ya prácticamente está Cuatro ajustes que voy a hacer ahora Y llevarlo a que me lo Me lo punten un poco Y luego ya soldar completo Y ya tendríamos el filtro Y ya una vez que eso Pues le pego una cepilladita Y que quede ahí cepillado Perfecto Que luego no se va a ver Con el kit de plástico restyling de 2021 No se va a ver Pero bueno Es que si lo hago a posta No me sale Ya os lo digo Ahí Unos tornillitos Y apañado Si lo llevo a hacer a posta No me sale O lo aseguro Y ya en cuanto esté la caja del filtro hecha Ya le monto todos los plásticos y todo vinilados Y el asiento Y nos ponemos con el motor Y los cuatro detalles que faltan Como el soporte de la pinza trasera Latiguillos metálicos Hembral hidráulico Y cuatro chorradas Eso ya será el remate Ahora hay un pequeño problema Que es El tema este de De la tornillería Que cuando los limpie con sal fumar No se si os acordáis de ese Desastroso episodio Es porque os digo que los remaches Me los tienen que soldar Y luego yo los repaso con la radiación Porque por ejemplo aquí Pues me pilla los remaches No pueden estar ahí Aquí haré un cajillo a medida Para esto de aquí Y haré un cajillo a medida Para esto de aquí Para esto de aquí Para que me los suelden los cajillos Y para esto de aquí Bueno, no sé si Lo de los tornillos Es el problema que hay Intenté limpiar con el sal fumar Muchos de ellos desaparecieron Se quemaron Se derritieron Y yo que sé que pasó Así que tendré que poner Tornillos nuevos Entonces esto Va con esta Pletina Metálica No la llevé a zincar Porque está bastante bien Y esto no es zincado Esto es pavonado Parece, ¿no? Como pavonado o algo así Bueno, total Entonces Habrá que ponerle tornillos nuevos Para poner esto Con una junta No sé si será una junta tórica Una junta tórica más sellador O simplemente sellador Eso tendré que estudiármelo igual Pero bueno Como tengo tiempo Que me tienen que soldar el filtro Y luego pues Con sus tornillitos Y así quedaría aproximadamente Vamos a ver Por ahí Entonces yo hice unas marcas Y no sé si las veis Con Edding Por donde quedaba el filtro original No sé si lo veis ahí Y aquí Y más o menos me queda En su sitio Tenéis que tener en cuenta Que pues Esto Yo ahora lo he hecho un poquito para atrás Por que lo ajuste El Edding tiene un grosor Lo que tendría que hacer Es poner esta mierda aquí Con dos tornillitos Y meterlo en el En la moto Pero claro Es que ahora mismo No es muy real Porque esto está abierto Esto tiene que ir más para acá No creo yo Que quede muy Muy mal O sea Es que ya mejor Yo no me veo capacitado De hacerla mejor O eso creo Esto no lo he grabado Pero bueno Ya lo he llevado a que me lo punten Al final poco más Y me lo sueldan En vez de punteármelo Con este pedazo de cordón Que me dieron aquí Por ahí Ahí Por ahí Por ahí Por ahí Bueno Estoy En bastantes sitios Sí Porque creo que me empezó a dar puntos así Pero le dije que Mejor me diera Mejor me diera cordones Pero tipo esto Para que se sujetara mejor La pieza Pero bueno Total Que ya está Y está súper ajustada Ya Me lo sueldaron puesto En el subchasis Y fui yo repasando por aquí Repasando por aquí Para que quedara Al ras Del subchasis Y luego por ejemplo Por aquí En sitios casi no me sueldo Porque por aquí Sobresalía más Entonces me lo fui comiendo yo Al ras Todo esto Esto de aquí No sé si os acordáis Que estaba más separado Pues luego yo con el martillito Lo fui juntando Y con la radial Me lo fui comiendo más al ras Por aquí igual Y por aquí igual Todo esto Pues tenía un sobresaliente importante Entonces yo con la radial Me lo he ido comiendo Esto estaba más para acá Entonces le di con el martillo un poquito A ver Aquí le voy a hacer unos jajillos Que ya tengo la medida tomada Pero no van a ir soldados estos jajillos Van a ir como aparte O sea cuando meta esta pieza Meto el tornillo con el jajillo Y el tornillo que le corresponda O el tornillo viene ya en el sucha Aquí Veis que está ahí marcado Pues ahí sí va a ir un cajillo Soldado Y la palomilla esta Que agarra el filtro Pues me la van a hacer En métrica 6 Porque la mía está ya un poco pasada De haber estado así de ahí eso Pues cuando la cinqué Pues se quedó un poco pasadita Entonces me van a hacer el cajillo Con rosca métrica 6 Y la palomilla Me la van a hacer Aquí Que es para que enganche esto de aquí De la lengüeta No le voy a hacer casquillo Simplemente Le voy a pasar un tornillo Y con una tuerca de métrica 6 De seguridad Y ya está Para quitar la lengüeta Voy a tener que poner Sujetar por el otro lado Porque va a llevar una tuerca Mira ahí también me puntearon Eso me soldaron Ya está Y luego de aquí Pues los tornillos Tengo que ir a comprarlos 5 tornillos De métrica 5 Creo que es Con su tuerca de seguridad Por detrás Y ya está Como viene en el original Vamos Y darle una buena cepillada Limpieza y demás Esto de aquí Esta forma de aquí Tanto esta Como esta Son las únicas Que no están perfectamente hechas O sea Se quiere decir Que como yo no tengo Los laterales De plástico Del año Que corresponde a la moto Desde 2002 al 2007 Que llevábamos los mismos Yo no he dado La forma exacta aquí Pero bueno No me importa Porque donde Tiene que ir la forma bien Es aquí En el frente Y por detrás Por si le pongo El tubo escape por ahí Para la cadena Para la lengüeta Guardabarros Por dentro Esa tapa de ahí Para el desagüe Y para que enganche bien el filtro Que tenga su espacio perfecto Y demás Simplemente son los laterales Que esto sería Pues como si tuviera Los plásticos laterales Del 2005 por ejemplo Pues cortarlo a medida Para que Para que encaje Pero bueno No me importa Porque al llevarla Del restelín 2021 Todo esto va a ir tapado Esto no se va a ver Así que ahora Os lo demuestro ya Cuando esté soldado Y listo para cepillarlo Y montarlo en la moto Y ya por lo menos Que la parte trasera Se quede montada Vale Pues ya nos han soldado El filtro Como veis Hoy han tenido rellenos bastante Hay los cordones Por aquí Por aquí Aquí Todo esto Y por dentro Han soldado Me han dado puntos A las estas O sea Se Me han soldado La cabeza de los remaches Me las han lijado Todo esto lo han hecho en el taller Yo todavía aquí No he tocado nada Me han lijado las estas Los remaches Los remaches Estabía Por aquí Aquí Todo Y por dentro Me lo han soldado Todo Como veis por ahí Y ya está Ahora la Y aquí Han soldado El casquillo este Que veis Y qué pasa Que esta pletina Al estar esto cortado Y tal Esta pletina Quedaba muy débil Quedaba súper débil Entonces Todo el calor Que se llevó La pieza De toda la soldadura Más meterle Estos dos puntos Al casquillo Pues esta pieza Me la debilitó mucho Se me Doblaba Tú la hacías así Y la doblabas un poco Entonces me han soldado Esta pletina Aquí Y aquí Y aquí Y por aquí Lo han fundido un poquito Aquí me la han juntado Con el Con el refuerzo Bueno Lo han soldado Todo lo que han podido ahí Y bueno Esto lo tendré que repasar Yo bien con la radial Repasaré por aquí Le daré aquí Un poquito de forma Entonces le daré Forma a esto Repasaré yo un poco Y le daré forma a esto Esto bueno Aquí va el plástico Este del filtro La goma Entonces esto pues Prefiero que quede fuerte Antes que estético Pero bueno Yo lo lijaré Con la radial Y lo dejaré Lo más bonito posible Pero esto ahora Esto no lo doblas Ni lo parten Ni vamos Mira Estoy haciendo fuerza Y no Le estuvimos dando Con el martillo Y esto ya Esto de aquí No se mueve Ha quedado recto Perfecto Y esto Os aseguro yo Que no se mueve Esto ha quedado fuerte Y esto Pues ni Ni os imagináis Lo fuerte que ha quedado Esto Esto no lo doblas O sea No No hay manera De doblarlo Vamos Ya os lo digo yo Tiene que ser un golpazo Así que ha quedado Bien Bien dura La esta La repasaré yo Ya os digo Esto lo dejare más estético Más bonito Repillaremos todo bien Todo esto Lo limpiaremos bien Porque claro Pues Las manchas Y todo eso No Eso lo dejaremos Todo bien limpio Y lo más estético Tanto por dentro Como por fuera Para montarla Este vídeo Ya le voy a dejar aquí Espero que os guste Todo el proceso De fabricación De la caja del filtro No he podido grabar Donde me la han soldado Porque la verdad Es que he tenido que ir En varias veces En el próximo vídeo Lo vamos a A limpiar bien A cepillar Y la vamos a montar Ya en la moto La vamos a montar Ya con la esta Con su punta Con todo Ya con el Con la espuma Todo Ya la dejamos montada Completamente La caja del filtro Me despido aquí Cualquier duda Que tenga Cualquier persona Que me lo haga saber Y yo le intento explicar Lo mejor posible Todo Medidas No puedo dar Es que esto es muy complicado Dar medidas Porque si yo ahora mismo Hago otra caja del filtro No queda igual Me puede quedar mejor O me puede quedar peor Pero esto Dar unas medidas Exactas Es muy complicado Esto hay que hacerlo Manualmente Con el subchasis Y ir haciéndolo Sobre la marcha Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Cualquier cosa Me lo dejáis en los comentarios Y ya está Y no hay mucho más Que hablar En el próximo vídeo Lo montamos en la moto Y lo dejamos Fino fino